Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros legisladores, donde durante su campaña política, el hoy presidente de la República se comprometió a impulsar las energías limpias y renovables dentro de sus acciones de gobierno. Tal propuesta se tituló Naturamlo y cualquiera de los aquí presentes puede consultar el documento en Internet. No vengo a mentir, como muchos aquí lo están haciendo, pues se quiere confundir que primero se despachará la energía hidroeléctrica cuando no es así, porque el resolutivo del dictamen dice otra cosa. Por eso, la reserva que vengo a presentar es porque hay una serie de ambigüedades a lo largo y ancho del dictamen, pero concretamente en la fracción sexta del artículo 4 de la ley a la industria eléctrica que establece darle prioridad en primer término a los contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física y en segunda instancia al suministro de energías limpias, pero no se está especificando a qué tipo de energías limpias se refiere. Porque de acuerdo a la fracción 22 del artículo 3 de esta ley, las energías limpias son la eólica, la solar, la nuclear y la hidroeléctrica, entre otras más. Sin embargo, en la tercera consideración del dictamen, se menciona que la iniciativa del presidente tiene la finalidad de que el orden del despacho quede de la siguiente manera. En primer lugar, la hidroeléctrica. En segundo lugar, la energía generada por las demás plantas de la CFE. En tercer lugar, la eólica y la solar de particulares. Y por último, la de ciclos combinados de empresas privadas. En síntesis, de aprobarse el dictamen en sus términos, se corre el riesgo de que se despache primero la energía de termoeléctricas y carboeléctricas antes que la generada por hidroeléctricas. Porque esta última también es considerada energía limpia, como ya lo mencioné. Los considerandos del dictamen plantean otro orden de despacho a lo que plantea el proyecto de decreto en sí mismo. Hoy se hace presente la frase de un diputado al que todos y cada uno de nosotros conocemos que un día dijo, qué manera de legislar. Por eso vengo a proponer una modificación a la fracción sexta del artículo 4 para que los contratos de cobertura eléctrica con compromisos de entrega física sean despachados en primer término, siempre y cuando prevengan de energías limpias, dejando en segundo término a la eólica y a la solar y relegando al último lugar a la energía generada con combustóleo y carbón. Señores legisladores, en verdad espero que se les prenda el foco y se den cuenta de que este dictamen mandado por el Ejecutivo es una aberración legislativa de forma y fondo. La propuesta del orden del despacho se encuentra en las consideraciones del dictamen, no en el resolutivo, que es el cual se va a publicar en el diario oficial de la Federación. Es cuanto, diputada Presidenta.